Consultando con Ana Simó Buenos días, buenos días amigos de Consultando con Ana Simó Bienvenidos a nuestro programa Doctora, ¿Cómo está? Un beso para usted y para todo el público Ay, mi querida niña, muy buenos días Muy buenos días a todos ustedes Muchísimas gracias por la sintonía Consultando con Ana Simó Como siempre aquí, comprometidos con el bienestar físico como mental de todos ustedes Por eso seguimos aquí Cada una desde casa Pero gracias a la tecnología Y a nuestro equipo técnico El cual les mando un fuerte abrazo Que se encuentran en CDN Allá desde la cabina Muchas gracias a todos los chicos que están trabajando Para que este programa se pueda dar Bueno, hoy tenemos un programa bien, bien interesante Para todos ustedes Y antes de seguir conversando con Gedi Camilo La cual estuvo en el día de ayer Y continuamos con ella en el día de hoy Porque no pudimos terminar el tema Quiero enviar un beso fuerte y un abrazo A mis padres que están conectados en este momento Viendo el programa desde casa Cuidándose A esos dos viejitos están ahí cuidándose mucho Así que gracias a ellos por conectarse Aquí está Gedi Camilo Gracias Gedi por aceptar nuestra invitación en el día de hoy De nuevo para seguir hablando Sobre un tema que, bueno, trajo mucho revuelo En Whatsapp Eres seis Whatsapp No me dejó tranquila, padre A él, haciendo preguntas Y las preguntas son para Gedi Sobre las relaciones tóxicas Gedi, buenos días Bien, Ana Pues acá, como tú muy bien decías Toda desde nuestra casa Pero respondiendo con los temas de salud mental Y que tenemos que seguir abordando Sí, créeme que a mí también me escribieron Y me dijeron ¡Ay, pero qué pasó el programa! Digo, señores, causas a nuestra voluntad Y de fuerza mayor Hicieron que no pudiéramos compartir el tiempo Que realmente teníamos destinado para el mismo Y sí, había personas, señores Que se estaban etiquetando la una a la otra ¡Mira fulana! ¡Mira fulano! Entonces, definitivamente es un tema Que es necesario observarlo A mí no me gusta mucho La terminología de relaciones tóxicas O personas tóxicas primero Porque carece de diagnóstico clínico Como tal, según los manuales Pero es un término que la gente Se ha apropiado de él Y es un poco el que a veces Para que nos puedan entender Y puedan, vamos a decir Que entrar en sintonía Con el tema que estamos abordando Pues tenemos que ponerle estos nombres Cuando hablamos de relaciones tóxicas En el contexto en el que lo quiero colocar Son estas parejas, Ana Que ni avanzan ni terminan Que están estancadas, literalmente Son relaciones donde En un proceso evolutivo Relacional ¿Qué es un proceso evolutivo? Bueno, la gente que se conoce Que se atrae Que se va enamorando Que van viendo el perfil de cada uno La personalidad Que empiezan a salir Que ya van entonces Conociendo a los amigos Que después van conociendo a la familia Y que ya van visitándose Eso es un constructo evolutivo Es decir, vamos pasando De un nivel a otro Que no es simplemente una relación Donde hay unas amistades sexuales Pero sin ningún tipo de compromiso Ni de plan Estamos viendo Que eso es una evolución normal Parejas que de repente Se conocen Y van construyendo Un plan Bueno Dependiendo de la edad Y del ciclo vital Se construye el plan No es lo mismo Una pareja de novios Donde ambos están En la universidad En cuanto a tiempo Me refiero ¿Verdad? Que tú dices Bueno Yo no me quiero casar Antes de terminar la universidad Y tener algunas garantías Laborales O a una pareja Ya de dos personas Más maduras De treinta y cinco Cuarenta años Donde realmente Tal vez el tiempo No es tan largo En el que van a durar En un noviazgo Pero tú le ves un plan Tú le ves un para qué Ah bueno Mira No nos vamos a casar ahora Pero el año que viene Sí O dentro de dos años Eso es una evolución Planificada del Para qué estamos juntos Para construir Una relación de casados Tener hijos Vamos a vivir en tal sitio Nos vamos a manejar De tal y tal forma Eso vamos a decir Que es lo esperable En una relación Que se va construyendo Con el tiempo O Relaciones donde Definitivamente Dicen Bueno mira Tú y yo No vamos a cuajar Tú y yo No tenemos Cosas que realmente Nos vinculen Que sean de peso Salvo tal Una buena química sexual Pero eso no sostiene Una relación de pareja Mira vamos a dejar Qué bueno que lo dices Sí porque hay gente Que cree que la química sexual Realmente sostiene Las relaciones de pareja Ana Son muy buenas Muy divertidas Muchos orgasmos Pero usted no vive En un orgasmo 24-7 Estemos claros con eso Después que usted Tuvo ese orgasmo Que usted Yaculó El hombre Ajá Que yo hago Con ese ser humano Que está a mi lado Me quiero ir de ahí Entonces Eso no sostiene Claro Es parte Pero no es el sostén Así como Una mesa La sostiene En cuatro patas Las relaciones de pareja También tienen bases Tienen pilares Y Cuando uno de esos pilares Se ve afectado Pues vamos a decir Que se tambalea un poco Pero tú tienes Otras patas Otras bases Que te siguen dando firmeza Pero cuando tú tienes Una sola pata Y esa pata ¿Qué hacemos? ¿Dónde la ponemos? Para que la mesa Se sostenga No hay forma Entonces parecerán Que me digan Ay pero se la ponemos En el centro Y la ponemos ancha No mi amor Esa mesa Va para el piso Desde que llega La primera brisita O alguien se le pegue Y le ponga la mano Prúcutú Como dicen la gente Porque aquí hablamos Mucho con los sonidos Prúcutú Va para el piso Entonces Fíjate que hay En las relaciones Vamos a decir Que sanas Hay un estado De cambio No está nada Petrificado O avanzamos Hacia comprometernos O terminamos Pero es un cambio Sin embargo En estas relaciones Tóxicas Pelean Se juntan Pelean Se juntan Pelean Se juntan Pero tampoco Hay un plan De avance No hay un plan De que vamos a hacer El año que viene Pero tampoco Terminan Porque no es Cuando Decimos que En terapia A veces llegan Y me dicen No pero nosotros Terminamos Ah ok ¿Qué tiempo duraron Terminados? Una semana Yo lo miro Y le digo No ustedes Y en esa semana Se hablaron Bueno Dos días No nos hablamos Y después empezamos A hablar Le digo No ustedes no estaban Terminados Ustedes estaban peleados Ustedes nunca terminaron Realmente Porque hay parejas Que supuestamente Se dejan Ana Pero habla Más De cualquiera Pero también Como en eso Que tú dices En ese Va y vende Se dejan Vuelven Se deja Vuelven Tampoco como que Yo veo como que Hay un plan De cómo mejorar Las cosas O de cómo Yo puedo Modificar Aquello que dañó Como que Arreglamos Y como que Le pusimos Un pañito Ahí Como que No resolvimos Esa situación No es que De hecho Por eso Es que se estancan Porque no se resuelven Hay una crisis Hay una explosión Terminan Supuestamente Pero más bien En que se pelean Se bloquean Porque son muy Sobre todo Aquellas Muy digitales Son muy Exhibicionistas Bloquean Bloquean A la pareja Borran Toda la foto Y empiezan Los mensajes De la puya Del mejor Sola Que mal Acompañada Porque yo Ahora me llegó Mi mejor Momento Ahora es que Yo voy a disfrutar Nada más bello Que la libertad Para que todos Los demás Sepan Que algo pasó Pero tres Días más tarde Hablan Cuando tú Le preguntas Pero hicieron Algún compromiso No Conversamos Vimos que No nos gustó A ninguno De los dos Y dijimos Que las cosas Van a cambiar Pero cuando tú Le preguntas Qué cosas Es que se van A cambiar No te saben Explicar La primera Dímelo Quiero preguntarte Porque antes De que De que pases A otro A otro punto Se toma muy A la ligera El término Tóxico Es decir Ahora mismo Es muy popular En las redes sociales Ver gente Incluso hasta La misma pareja Decirse La tóxica El tóxico Y tú ves Que son parejas Que se pelean Como tú dices Que se sacan Cosa en cara Los trapitos al sol Incluso Pueden ofenderse Públicamente Relajan con celos Con golpes Y todas esas acciones Que de alguna manera Es ya Hasta normal Ver que una pareja Se diga Que es tóxica Pero eso no está bien ¿Verdad? Claro que no Señores Eso es ofensivo Hemos tan Normalizado El maltrato Que los insultos Lo hemos vuelto Parte de nuestro Vocabulario Pero eso es Absolutamente Denigrante Cuando vamos A la definición De toxicidad Toxicidad Es cualquier sustancia Que amenaza Mi integridad Física O psicológica ¿Tú recuerdas La película Intensamente? Para que la gente Me pueda entender ¿Tú recuerdas La película Intensamente ¿Verdad Rocío? ¿Tú lo has visto? Sí Bellísima Óyeme Una película Muy bien Diseñada Para el tema De conocer Las emociones Los Yo me disgusto Mucho Cuando yo escucho Personas Que no son psicólogos Decir que hay emociones Positivas y negativas Es un disparate Las emociones Son emociones Y una de las emociones Con las que nacemos Por eso traigo La película Es el asco ¿Tú te acuerdas Que asco Era ver De verdad? Y en cuando Empieza la película Que empiezan A aparecer Todas las demás Emociones Alegría Tristeza Rabia Miedo Asco Cuando empieza A hablar del asco Dice Asco Es evitar Que Penny Muera envenenada Sí Esa es la función Del asco Rocío El asco Biológicamente Hablando Tiene la función De que los humanos No muramos Por envenenamiento Porque cuando Una sustancia Se ve fea Fíjate que tal vez No puede estar dañada Pero es algo feo Como que no tiene Buen aspecto A ti Nos da náusea Nos da como La gente dice Exactamente Es grurito Exactamente Uno lo rechaza Pero a uno le da Como cosita En el estómago Como que le da Agrurito Le dicen en el campo Y le da como Que eso se ve Como feo Y lo rechazamos ¿Por qué? Porque el cerebro Lo lee como Tóxico Fíjate De dónde es que Viene la palabra Toxicidad Y la gente La toma Tan a la ligera Yo pienso Que es porque Mercadológicamente Llama mucho La atención Claro Sí Llama mucho La atención Es un término Muy popular Pero para que La gente Puede entender Tóxico Significa Peligro De muerte De hecho Ustedes lo ven Que en las industrias Cuando hay una sustancia Que es altamente Peligrosa Le ponen Tóxico Y le ponen Hasta una calavera Y unos huesos Cruzados Y en amarillo Para que todo el mundo Vea Que eso Puede matar Que eso Puede destruir Entonces cuando En una relación De pareja O entre amistades También Porque yo también Lo he visto En amistades Que no Fulanita Es una tóxica O sea Fulanita Es una sustancia Que amenaza La vida De con quien esté Y la traducción Es Mantén distancia Mantén distancia O déjala de ver O elimínala Porque lo tóxico Lo eliminamos Cuando una gente Se intoxica Hasta que toda Esa sustancia Que le intoxicó Que enfermó El cuerpo No sale del mismo La persona No mejora Para que la gente Entienda Que los relajos No son relajos Señor Usted tiene que ver De dónde viene Y qué significan Porque la simbología De las palabras Dan identidad Si yo Siempre me dirijo A mi pareja Con un término Despectivo Eso va a impactar El autoconcepto De ese ser humano Si yo empiezo A decirle a mi pareja No porque tú Eras una tóxica Tú eres una tóxica Tú eres una tóxica Tú eres un tóxico Esta persona Va a empezar A modificar La estructura De su identidad Asumiendo Que es verdad Que es Un ser humano Que envenena A lo que esté Alrededor de él Cuando posiblemente Es una conducta Que no es adecuada Y que se puede mejorar Pero cuando yo Integro el hacer Con el ser Mira Es muy poca La probabilidad De cambio El hacer Y el ser Son dos cosas Diferentes Pero entonces Esa metáfora Esa metáfora De que eres una persona Que no es saludable Para mí Es cierta Esas parejas No son saludables Para nada ¿Por qué? Porque aquello Que motiva El conflicto Que puede ser Una situación X ¿Con qué yo me he encontrado En consulta? Cuando me he encontrado Con estas parejas Que se autodenominan Tóxicas Con una comunicación Deficiente La gente dice No nos comunicamos Eso es mentira Todo El axioma De comunicación De Waslavik Todo comunica Incluyendo el silencio No es que no nos comunicamos Es que nos comunicamos De manera Ineficiente Donde O hay una lucha De poder Porque a veces Rosillo Estamos hablando Porque tenemos un discurso Aquí arriba En la cabeza El otro está hablando Pero yo estoy tú A ver Sí Porque el que yo soy Una loca Y el que yo soy Estúpida Pero el otro Está moviendo los labios Pero yo no le estoy Escuchando Porque estoy en modo Reactivo Y el otro No viene terminado De hablar Cuando ya yo Empiezo el ataque Y por De manera instintiva Todos los humanos Los animales En sentido general Cuando se sienten Atacados Se van a defender Y nadie se defiende Con flores O tú huyes O tú te defiendes Tú huyes En la pasividad Y en el silencio O tú atacas Y el que ataca Señores Es para Vamos a atacar No es para adornarle La cosa al otro Es para Hacerle callar Entonces tú encuentras Ese tipo de comunicación Basada en la lucha Del poder Basada en el No me entiende Como sinónimo De que vea las cosas Como yo las veo Y eso no es verdad Ah es que no me entiende Cuando tú revisas No es que no te entienda Es que no ve las cosas Como tú quieres O como tú esperas Y cuando tú tratas De obligar al otro A pensar como tú El otro hace resistencia Y evidentemente Viene el conflicto O hay infidelidades Varias Entonces No Bueno Es que mire Fue que ella me peleaba mucho O él me peleaba mucho Y yo salí con esa persona Pero yo no quiero A esa otra persona Yo hay quien quiero A mi pareja Pero cuando tú revisas Ese registro Óyeme Cada pleito Hay un tercero Que está incluido Ok Vamos a una pausa Mi gente Y al regreso Ustedes van a poder Conversar Tanto con la doctora Nacimo Como nuestra invitada El día de hoy Heidi Camilo Que está hablando Sobre las parejas tóxicas Al regreso Abrimos las líneas Y así ustedes Comparten con nosotros Volvemos en breve Continuamos en consultando Con Ana Simó Doctora Ahí está Su público Aquí estoy Saludando a un público Del Instagram Recuerden que puede conectarse Ana Simó RD Como también estamos en vivo A través de nuestro fanpage Ana Simó También estamos en vivo A través de nuestro fanpage Donde queda el programa Para que usted pueda compartirlo Con sus seres queridos Y también lo pueda retransmitir Todas las veces que desea Como en YouTube Estamos hablando Con la especialista Psicóloga clínica Terapeuta sexual Y de pareja Heidi Camilo La cual nos está explicando El tema De las relaciones disfuncionales O como comúnmente Le llamamos Relaciones tóxicas Y esta es la oportunidad Que usted tiene De conversar con ella Hacerle sus preguntas A través del teléfono Como también del Facebook Que estoy ya conectada El Instagram Tengo demasiadas cosas Rocío Uno de tus aparatos Lo tiene que tener tú No puede No puedo No puedo Porque voy a terminar Hablando sola Yo sé que voy a terminar Hablando sola Heidi Quiero preguntarte Porque si uno piensa En alguna pareja Uno puede ver Que esa pareja Es celosa Se celan entre sí Ella hace un escándalo Siempre Les revisa el celular Se separan Regresan Pero Hay uno de los dos Que es así Y el otro Como que se queda Simplemente ahí Y así se han mantenido Durante años Esas parejas Es que su dinámica Les hace funcionar Bien Vamos a diferenciarlo Una cosa es Las relaciones De violencia Donde hay una persona Que es agresora Y la otra Es la víctima ¿Ves? Y eso lo hemos visto En otros programas Donde hay un estado Permanente De victimización Sin embargo En las parejas Altamente intensas Y disfuncionales O tóxicas Como muy bien decía Ana Lo que vemos Es lo siguiente Lo que vemos Es una Una ambivalencia Entre que hoy Yo te reviso Yo te busco La famosa mujer grúa Que va Se aparece Al muy show Y demás Y el otro Se queda pasivo En el momento del show Pero luego Es este El que le arme El espectáculo Al otro Y es una dinámica Muy Persistente No es un conflicto Una sola vez No Es que esa es Su dinámica Hay un merengue Viejísimo Que tú No te lo vas a acordar Ni yo tampoco Lo que hace que me lo cantaban Para que nadie me saque La cuenta de la edad Porque yo no Lo llegué a ver Decía Sí, no Ana Porque ahorita dicen Que yo me lo bailaba No, no Es que mi mamá Me hace lo cuento De ese merengue Que era Peleando la conocí Peleando me enamoré Y peleando no casamos Y por ahí va la letra Son relaciones Señores Fusionadas Conflictivas Ni contigo Ni sin ti No pueden estar Ni juntos Ni separados ¿Por qué? Porque cualquier situación Óyeme Hasta el que yo tenga Este pintalabio en la mano Y lo deje ahí Eso puede volverse Un conflicto Agrandado Grave Muy Muy Lleno de De rabia De descargas emocionales Y obviamente Eso se va reciclando Cuando se reciclan Esas Situaciones Y no se trabajan Lo que se hace Es que se van acumulando Y es una forma De vínculo Rocío Es que funcionan Así No pueden estar Ni juntos Ni separados Por eso es que Ni avanzan Ni avanzan Para terminar Ni contigo Esas son canciones De amargue Tú hombre Sí Y muchísima bachata Y muchísimo merengue Porque yo no entiendo Por qué Las de amargue Son ni contigo Ni sin ti Y poema Y toda la cosa Entonces Son relaciones Que ni avanzan Para terminar Los problemas Y aprender A convivir En una sala Relación Pero tampoco Terminan Y si por casualidad Terminan Señores Es mejor Que siguieran juntos Porque se llaman Se buscan Se celan Se acechan El uno al otro Se stalkean Se crean Cuentas falsas De Instagram Para perseguir Al otro Para ver Dónde está Se va al lugar Con el fin De míralo ahí Porque yo sabía Y al final Tienen una dinámica Y eso sin hablar De que de vez en cuando Tienen relaciones sexuales Porque también Dentro de esas Vamos a hablar Yo no entiendo Por qué cogen hablar Para un hotel Si usted lo que va Es hablar Tengo claro Te va otra cosa Pero bueno Terminan teniendo relaciones Pero no bien Van saliendo De ese lugar Cuando ya hay Un pleito armado Porque entonces Tú tampoco Me llamaste Son relaciones Que siempre Viven en intensidad Desde el amor Se tiran como 75 fotos En amor Y el amor venció Pero por el otro lado Cuando tienen un pleito Las 75 fotos La borran Y viven en esa Sí porque yo no entiendo De verdad Es muy intenso Todo Heidi Yo quiero Aquí hay un joven En Instagram Ustedes me ven con la cabeza Es que estoy en el Facebook Estoy en el Instagram Viendo las preguntas De ustedes Y un chico Te pregunta ¿Qué hago con la mamá de mi hija? Que es una mujer súper tóxica A veces la relación Sí termina Pero hay uno de los dos Que no entiende Que terminó Que insiste En que volvamos Definitivamente Ahí entonces opera El poner límites Claros Precisos Concisos Y firmes Obviamente Tú no la puedes borrar De todas partes Porque es la mamá De tu hija Y de cierta manera Tienes que seguir Conversando Para ver a la niña Para el tema De manutención Y regulación De visita Yo te recomiendo Que si no está Legalizada Esas dos partes Tú lo hagas Ve al tribunal De menores Al juzgado de paz Que te corresponda Si no lo has hecho Y pon Tú mismo Puedes poner El tema de la manutención Y regulación De visitas Como es Imposible Tal vez Hablar con ella Busca la intervención De un tercero Alguien en quien tú confíes Que sea que te dé La información De la niña Y que sirva Como mensajero Para con la mamá De tu hija Que si ella te llama No No empieces Una discusión Si No Ok O Díselo a fulana Habla con fulana Remítela siempre A ese tercero Para poner límites Mantén tu vida privada Lo más privada Que tú puedas ¿Por qué? Porque son personas Que pueden hacer daño En un momento determinado Que realmente Hay que decir Una de las características De las personas Intensas De esas personas Que muchas veces Se obsesionan En que A través de tus redes Sociales Y eso de verdad Que es impresionante Ejemplo Hubo una serie Que bueno Tú me la recomendaste Se llama You El tipo sabía La vida completa De ella Porque todas las cosas Que ella sube En sus redes Entonces muchas veces Uno sube cosas En las redes Con buena intención Y el otro Y el otro Da a entender Que tiene amor Contigo Lo tengo que entender Que es para Ful tuyo Sin serlo Por toda esa información Que maneja Por las cosas Que tú pones En las redes sociales Sí FBI Es Oye Un aprendiz Alante De esta persona No Rocío De verdad Hubo una paciente Que me Que me Miren Y yo me quedé Ella Señor En 10 minutos Me dio una clase De espionaje Que yo quedé Digo No Pero esta mujer O sea El FBI Debería tenerle miedo Y todo era Para ella Descubrir Si el marido Le era infiel Pero una cosa Que yo me quedé La boca abierta Y así Le funciona Una persona Te pregunta En mi Instagram Recuerden que pueden Seguirnos Y donde siempre Estamos colocando Los programas Si es posible La serie Se llama You Lo primero You De tú Una serie Bastante A mi no me gustó En el sentido De que Bueno Es como tanto Lo que trabajamos Tú y yo Diario En consulta Pero realmente Si eso pasa En la vida diaria Pero hay una persona Que te pregunta Heidi Si tú te has topado Con casos De personas Con esa toxicidad Es decir Con esa intensidad Con ese poco amor propio Que han cambiado Que se han podido cambiar Mira Cuando una persona Reconoce Que Realmente Es una persona Acosadora Puede aprender A Autovigilarse Sobre todo Porque empieza A descubrir Para qué le sirven Estos niveles De persecución Y hay personas Que han hecho Muy buenos avances Que todavía Se están trabajando Que todavía Se están trabajando Y que Vamos a decir Que es un proceso Evolutivo El ir observándose Para poder Restaurar Situaciones De desconfianza De base De posiblemente Sus figuras primarias Entonces Si es muy complicado El trabajo Con personas Obsesivas Porque Señores La obsesión Es una idea Fija Recurrente Intrusiva Que solo La compulsión Es decir La acción De hacer Aquello Lo que estoy pensando Es que me calma Entonces Es un Un trabajo Cognitivo Es un trabajo Inclusive En el En la historia De ese ser humano Para ver De dónde sale Todo esto Sí Hay casos Ok Que muchas veces Perdóname Heidi Necesitamos la ayuda Hasta psiquiátrica Sí Claro Dice Necesita Porque que A veces ellos dicen Es algo que yo no puedo Controlar Y entonces Para eso Los psicólogos Trabajan tan de la mano Bien Heidi Ana Vamos a pasar Con las llamadas Ya me dicen Que hay algunas Voy a dar el número Pero recuerden Que es muy importante Que bajen el volumen Del televisor Del radio Del celular De donde estén Y sintonizando Ahora si usted Está marcando Baje el volumen Para que podamos Escucharles Voy a dar el número 809-683-8789 809-683-8789 Para comunicarse En la cabina Pero bajen el volumen Bajen el volumen Primero Para nosotros Poder pues Escucharles Aquí en la cabina Nicauri Si hay alguna llamada Para Heidi Adelante Buenas Buenos días Adelante Para hacer una pregunta Primero Buenos días A las tres Muy hermosas A las tres Dios las bendiga Tengo una relación De cuatro años Y En mi relación Mi pareja Me fue a infierno Una vez Pero cuando me di cuenta Estaba embarazada Entonces Por eso Decidimos Seguir La relación Y lo perdoné Y Dijo que todo Iba a cambiar Y todo eso Pero Luego de eso Me ha sido Infiel De nuevo Unas cuatro O cinco veces Y me he dado cuenta Ok Para los que no Entendieron muy bien Ella tiene una relación Hace cuatro años Le descubrió Una infidelidad A su pareja Cuando la descubrió Ella estaba embarazada Entonces Ella La perdonó Se perdonó Y regresaron Pero Él le ha vuelto A ser infiel Unas cinco O cuatro veces Eso fue lo que Ella dijo En la pregunta Entonces La pregunta sería Que desde La visión de ella Está sosteniendo La relación Porque acá Y es lo que Trabajamos en terapia Una infidelidad Es un quiebre Y un quiebre Importante De la relación Si en cuatro Hay Entonces Vamos a sacar la cuenta Cuatro años Cinco Infidelidades Ha sido una por año En promedio Yo estoy siendo Tú sabes Un poco Más En promedio Entonces Si en cuatro años Te haces infiel Como cuatro O cinco veces Eso no fue Una infidelidad No fue un quiebre Es que tú Estás viviendo De estado permanente En trauma En trauma Querida Los terapeutas No casamos Ni divorciamos Pero yo quisiera Hacerte llamado A que tú te sientes Y reflexiones Sobre qué sostiene Tu relación de pareja Cada vez que Él te es infiel ¿Qué tú sientes? ¿Dónde tú proyectas Esa relación? Que te pide perdón Y promete cambio Pero Vamos por la número Cuatro o cinco Entonces ¿Cuándo va a cambiar? Cuando el bebé Tenga veinte años Aquí no es un tema De él Es un tema tuyo Y lo que tú quieres Y lo que tú entiendes Que tú mereces Para tu vida Porque cuando alguien Pide perdón Y promete cambio La promesa de cambio Ese es el ejercicio Que se nota No es en la palabra Porque yo puedo decir Muchas cosas Ahora bien Si lo cumplo Es donde entra El tema de salud Relacional No es siguiendo En lo mismo Tienes que Sentarte a mirar Ok ¿Hay otra llamada? Bajen el volumen Por favor Buenas Hola Adelante Buenas Sí ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Gracias Les felicito Por ese programa Tan magnífico Para la sociedad dominicana Pero yo quisiera No sé si está hoy En el tema Y me disculpa Quisiera presentar Una situación Que me está pasando A mí En mi familia No sé si puedo Externarle Mi preocupación Sí, claro Adelante Yo tengo una hija De 28 años Y ella No está dando Mucho dolor De cabeza En el sentido De que ella Se siente De que No tiene Ningún valor En la vida De que Su novio Que ha estado Ella ha estado Con un novio Y ese novio Lamentablemente Le ha salido Que nosotros Lo calificamos Como algo Malo Puesto que Que ya tienen Más de 10 años De amores Y lo que hizo En la enfermedad También A lo que estamos Con más riesgo Que somos nosotros Los mayores Entonces en ese sentido Nosotros queremos Que usted nos ayude Porque realmente Sentimos Que ella va Por un mal camino Como que Se siente Que no tiene Valor Y Entiendo Que Con la persona Con que ella Está conviviendo Entiendas Según el novio Creo que la está Sobreutilizando En ese sentido Necesito una ayuda De ustedes Porque hasta Ella está en manos Psiquiátricas Y ella Se siente todavía Que necesita Una ayuda psicológica De manera que Espero por ustedes Y cualquier Observación Que me puedan hacer Se lo vamos a agradecer Muchas gracias Y le felicito Por su bello programa Ok Adelante Heidi Bien Mira Desde que él empezó A hablar Y a decirme La edad De la chica Ya yo estaba viendo Algunos elementos Que podían ser Con lo que él termina Que ella está En ayuda psiquiátrica No sé Cuál será el trastorno Aunque puedo tener Una hipótesis Por ahí Pero no la voy a mencionar Por respeto ético Porque no he hecho Una evaluación Es importante Señores Que si la persona Está En asistencia Psiquiátrica También esté Con un psicoterapeuta Porque la medicación Por sí sola No ayuda Ok La medicación Por sí sola Gente querida No ayuda Y de verdad Que yo lo entiendo A ustedes Como padre Y hasta me pongo En su lugar De qué hacer Porque por un lado Yo noto a un papá Y me encanta Que es un papá Que llama Un papá Preocupado Por la hija No preocupado Tal vez por ellos Como tal Sino preocupado Porque ven Que su hija Tiene una relación Que le está Haciendo daño Y ellos quieren Saber qué hacer Mire Acompañen a su hija A un proceso Psicoterapéutico Porque el que Ustedes le prohíban Que ella tenga Ese novio Ya lo han hecho Y eso no ha tenido Un resultado Al contrario No funciona Al contrario Tiene el efecto Contrario Si se lo prohíben Ahí es que se fija El tema de la conducta Por esa persona Y se vuelve Hasta un reto Se vuelve Hasta un reto Por tanto Es indispensable Que ellos busquen Asistencia Inclusive como familia Para poder trabajar Ellos como padre A una hija Que tiene una condición Mental Porque él habló De que ella está Con un psiquiatra Por lo tanto Me dice Que hay una medicación Es importante Que ellos También vayan Con ella Pero si se lo Prohíben gente No va a tener resultados Pueden hablar Con ella De que mira No vayas No vas Y sale Lleva Mascarilla Y todos los sistemas De protección Muy bien Si quieren hacer Una cita Si necesitan La asistencia De uno de nuestros Psiquiatras Psicólogos Incluso los Terapeutas Para niños Pueden escribir Al Centro Vida y Familia Porque siguen Trabajando Seguimos Trabajando Vía Internet Pueden escribir Al WhatsApp 829-345-1584 Y 829-345-1580 Esos son los números Para hacer una cita Con uno de los Especialistas Del Centro Vida y Familia Me dicen Me dicen que hay Una pausa O otra llamada Dice que hay Una llamada Una llamada Buenas Adelante Sí Programa De Andacimo Sí Adelante Buenas Adelante Hola Yo creo que se fue Parece Sí Se fue Vamos a una pausa Mi gente Tenemos que ir A una pausa Comercial Primero Y al regreso Continuamos Conversando Con la doctora Nacimo Y también Nuestra invitada El día de hoy Heidi Camilo Volvemos Estamos de regreso Estamos de regreso En consultando Con Ana En el día de hoy Nos acompaña Heidi Camilo Heidi es parte Del equipo De los psicólogos Del Centro Vida y Familia Y si me preguntan Si el centro Está abierto Sí está abierto Pero vía En línea A través De las redes sociales A través De Whatsapp De Skype De videollamadas Incluso Pueden hacer Una cita Con cada uno De los terapeutas Voy a repetir Los números 829-345-15-84 Y 829-345-15-80 La doctora Tiene el Whatsapp El Whatsapp Del programa Es 829-572-42-95 Y también Pueden escribir A través De la transmisión De Facebook Un saludo Para toda la gente Que está conectada En Facebook Yo tengo Una pregunta Heidi Que me escriben En el Instagram De Consultando Dice Hola Heidi Yo soy La toxicidad En persona Y mi pareja También La verdad Es que reconozco Muchos síntomas En nuestra relación Hemos terminado Hemos vuelto Cada uno Ha sido infiel Ha habido Maltrato psicológico Incluso Incluso maltrato físico Pero es como Una adicción Es una relación De pareja De la Que no puedo Abandonarme Todo ha llegado A un punto Donde he tocado Fondo No dejo De pensar En él En qué está haciendo Y cuando decido Dejarlo Él también Vuelve Créame Eso no es fácil Llegan pensamientos A mi cabeza Que me dominan Es agotante Y siento que estoy Enferma Mi querida Tú has hecho Uno de los avances Terapéuticos Más importantes Que He podido ver Te has reconocido Exacto Te has reconocido Cuando tú tienes A una paciente Que hace Esos niveles De insight O sea De sentarse Y de decir Yo me siento Enferma Yo tengo Esto Yo experimento Esto Está haciendo Un avance Importante Porque está dejando De mirar al otro Como el responsable Y se está haciendo Cargo De verdad Que Gracias por compartirlo Con nosotros Y pienso que es muy valiente Hacerlo de tu parte Y sí No es fácil Porque es como tú dices Es una adicción Señores Los centros Del placer Y del dolor Están tan Muy cercas Están tan cerquitas A nivel cerebral Que se tocan Y déjeme decirle Que el amor Si le podemos llamar así Se puede volver adictivo ¿Por qué? Porque cuando usted Recomienza una relación Que aparece en todo Aquello Neurotransmisores Y es una descarga Tan brutal Que queremos Buscar nuevamente Esa sensación Y por eso Se dan tantos Termino Empiezo Termino Empiezo Porque son muy intensos Muy intensos Hay una descarga Cargo de ti Y ahora hay que buscar ayuda No para la relación Mira Vamos a dejar la relación En pausa Vamos a ponerla ahí Y empieza a trabajarte A ti Para que tú Encuentres Un camino Tú De salud mental Olvídate De que yo quiero Trabajar la relación Empieza a mirarte A ti Para que empieces A ver Si realmente Esta relación Es funcional O no Porque a veces La persona Que está Enferma No me gusta usar La palabra enferma Pero la persona Que está en una condición De salud mental Delicada Quiere salvar La relación Y se olvida De sí misma Mire Su relación Mejora En la medida Que usted Mejora Porque la relación Es una entidad Que sale De la construcción De ambas partes Si yo no estoy bien En términos emocionales Mi relación De pareja No va a estar bien Por eso es importante Que tú hagas El proceso Si él se reconoce Mira Que vaya Él también A terapia Y en el proceso Más adelante Se van mirando Esos temas De pareja Pero A veces Me he encontrado Con personas Que van para salvar La relación Pero no es Porque ellos Asumen Que aportan Que aportan Conductas inadecuadas Para que la relación Tenga un conflicto Sino que van Como invitado Ay yo estoy aquí Estoy dispuesto A hacerlo todo Para que la relación Mejore Ay que bien Muy bien Y que usted aporta Para que la relación No yo realmente Lo doy todo Para que esté bien Ella o él Es el problema Entonces ese invitado No me sirve En terapia Porque no va a hacer Ningún cambio Porque no se ve Como un protagonista De este cuento Y un protagonista Que puede ser antagonista Es decir Un protagonista Que está aportando Para que las cosas Estén mal Claro Entonces ambos Miembros de la relación Aportan Positivo y negativo Para que estén Como están Tú ve a terapia Y empieza a preocuparte Por ti Porque esto Que estás viviendo Lo puedes Lo estás viviendo Con esta pareja ahora Pero si no mejora Lo vas a vivir Por mucho tiempo Y tu salud mental Y emocional Se va a ir deteriorando Con el paso del tiempo Bien Ok Hay una pregunta Que dice Heidi Una infidelidad Puede llevar A que una relación Que era sana Se vuelva tóxica Ay sí Uy Ay sí Uy Bueno mucho Señor Es que una infidelidad No es tan simple Como el que me acosté Con otra persona Eso es Eso es lo básico Vamos a decir Eso es lo superficial Lo que se rompe En una infidelidad Es la confianza El compromiso Aparece inclusive Dudas de si el otro Me ama o no La sensación De desplazamiento La pérdida De pertenencia Mira todo lo que estoy Hablando De una infidelidad Y faltan más cosas Se rompe la línea Comunicacional Entonces Hemos tenido Relaciones Muy lindas Muy bien llevadas Y de repente Ocurre una infidelidad Que no es justificable Pero pasó Y el caos Que se arma Es terrible Señores Algo que yo tengo Que decir Es lo siguiente La gente cree Que una infidelidad Se termina Cuando el otro Dice perdóname Y yo te perdoné Entre comillas No Tú sabes Que cuando uno Subió un segundo piso Hay como alguno En promedio No sé Tres escalones En promedio Cuando tú Sacas la cuenta De un piso a otro Hay entre trece Y quince escalones Si tú subiste uno Ya tú estás en el segundo piso No, ¿verdad? Si tú subiste dos Ya estás en el segundo piso Tampoco Pues la palabra Perdón Es el primer El reconocimiento Es el primer escalón El perdóname Es el segundo Pero usted no está En el segundo piso A usted le faltan Muchos escalones todavía Y sí Una relación Puede volverse Señores Cuando no se trabaja Y la gente Se obsesiona Con la infidelidad Con la persecución Con la ansiedad Persecutoria Del qué hicieron Dónde lo hicieron Y qué ropa tenían Y cuéntame otra vez Cuéntame otra vez Una de las partes Entonces el que fue infiel Que tal vez De muy buena lid Está arrepentido O arrepentida Y quiere trabajar La relación Pero llega un punto Que se siente agobiado Porque el otro Me persigue Claro Y oye Y me reacciona De manera inadecuada Irrectable Molesto Reactivo O reactiva Y esto Sencillamente Se pierde Lo bonito Que había E inclusive Los recursos emocionales Para restaurar La relación Se van perdiendo Y a veces Terminan Sin tener Que haber llegado Hasta allá Porque no buscaron Ayuda La infidelidad Toma tiempo Restaurarse Toma tiempo Sanarla Y no es verdad Que la relación Va a ser igual Que antes Así es No va a ser Igual que antes Yo no digo Que va a ser Mejor o peor Pero va a ser Diferente Y cuando las parejas Asumen Que esa diferencia Es Vivible O sea Se puede vivir bien Con esa diferencia Con algo que nos dañó Pero que dejó Una cicatriz Y aprendimos Y la evolucionamos Y la curamos La relación Inclusive Se puede volver Más fuerte Señores Es duro Pero es así Bien Los números De cabina 809-683-8789 809-683-8789 Si van a comunicarse Con nosotros Es importantísimo Que bajen El volumen Del radio Bajen El volumen De la televisión De donde Nos estén Escuchando Porque Si no La llamada Se puede caer La pueden tumbar O no le vamos A escuchar Entonces Baje el volumen Primero Y así Y así usted va a poder Exponer Su queja Su pregunta Hablamos Sobre las relaciones Que no funcionan Relaciones tóxicas ¿Verdad? Pueden llamarnos 809-689 809-809 Voy a repetir Para que puedan Llamarnos 683-878 Cauri Si hay alguna Llamada Adelante Buenas Buenas Adelante Buenas Yo bendiga Buenos días Hola Mi amor Yo tenía Yo vivía Con una persona Y Esa persona Me hace mucha falta Lo que pasa Es que él Me acosaba mucho ¿Qué sucede? Que yo iba Hasta el baño Y él me seguía Me iba al baño Y yo estaba Bañando Me iba Y me chequeaba Y si iba Ante una familia Almeida Que me aparecía Así sin Sin yo esperarlo Yo no podía Tener una amistad Ni varón Ni hembra Porque él pensaba Como que le iba A hacer lo mal hecho Y yo decidí Dejar esa relación Cuando vi Ya Que él tuvo Un problema Con un hijo mío Que no es Hijo de él Él me agredió Yo dije No, para que te llegue Más lejos Mejor decidí Terminar esta relación Porque es un caos Ok A veces no hace falta Pero digo no No entendió Bueno, lo voy a repetir Yo lo entendí Ok Nicauri Cierra la llamada Les voy a repetir A todos ¿Verdad? Yo lo que trato De entender Porque es un poco Difícil Por el tema Al internet Ella dice Que ella tuvo Una relación Donde esta persona La acosaba No la dejaba tranquila Y cualquier cosa Que ella hacía Por ejemplo Irse al baño Él también Se metía al baño Y la revisaba Incluso hubo golpes Hubo persecuciones Y ella tomó Y ella tomó Y ella tomó Y ella tomó la decisión De dejar esa relación Hubo violencia Hubo violencia física Decide Hasta lo positivo Lo negativo Y lo negativo Lo negativo Lo negativo Lo negativo pesa Demasiado Pero cuando Rápido Rápido Se metía a internet En redes sociales Whatsapp A través de una llamada Esos son los números Para hacer una cita Ok Dice Nicauri Nicauri está en el máster Un saludo a todos los muchachos En el máster Que hay más llamadas Adelante Buenas Buenos días Doctora ¿Cómo están? Bien Me alegro que estén bien Tengo una pregunta Para la doctora Es la siguiente Yo tengo Dos años De casada Con mi esposo Nosotros No puedo decir Que es una relación Tóxica Porque En estos dos años Que tenemos de pareja O de casados Hemos peleado Dos veces Él ha recogido Las cosas de la casa Se va De unas quince días Veinte días Vuelve Nuevamente a la casa Arreglamos la situación Pero ya en esta última vez Que lo hizo Se fue Y bueno Tiene como ocho días Que se fue Y bueno Yo quisiera saber Si eso es una relación Tóxica Si vale la pena Luchar por lo mismo O Tortarla La verdad que no sé Porque estoy media confundida Entonces quiero que me ayuden En este caso Bien Ok Muchísimas gracias Por llamar Mira que pasa Las relaciones Sana Van a haber Conflictos ¿Aló? Sí La escucho Ah ok Van a haber Conflictos Los conflictos Son diferencias De idea Algo que no me guste Del otro Algo que no me gustó Que el otro hizo O que yo hice Que al otro no le gustó Y podemos Tener una discusión No estoy hablando De que nos ofendamos Y que nos insultemos No Una discusión Y mira a mí no me gustó eso Que puede ser acalorada O sea puede haber mucho enojo Pero me llama la atención Como él recoge Sus cosas Y se va Eso no es sano Eso no es sano Puede ser que así Hayan aprendido A resolver conflictos Marcando distancia Mira No es sano Porque Crea La La incertidumbre Del abandono Y eso lastima mucho El yo no saber Si en un próximo Pleito Si en una próxima discusión El otro me abandonará Porque lo que se registra Cuando Cuando alguien se va De una casa Es que me abandonaron La 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 sensación emocional Me dejaron Y eso provoca Mucha tristeza Y miedo Ante posibilidades Que eso se siga dando No te puedo decir Que terminen o no Lo que si pienso Es que lo tienen que trabajar Porque si hay elementos positivos Señores Vamos a Vamos a trabajar Las relaciones Las relaciones No pueden ser líquidas O sea De que cualquier cosa Pues se acabó No Tenemos que trabajarla Y él obviamente Tiene que trabajar Esta forma De resolución Del conflicto Que es escapando Porque me da la impresión Que él escapa Cuando recoge Y se va Es escapando del conflicto Para que baje la tensión Y se restaure la relación No Eso no es sano Podemos trabajar En hacer tiempo fuera Tiempo fuera Es cuando yo estoy Muy molesta O el otro molesto Decir Mira Sabes que No podemos seguir Hablando de ese tema Vamos a hablarlo más tarde Y hacemos Y hacemos Como un Stop Del yo me quedo En la habitación Y el otro Se va para la cocina A beber agua O se va Para un balcón A respirar Y luego de un tiempo Que un tiempo Pueden ser minutos U horas O al día siguiente Vamos a sentarnos Tranquilamente A hablar del tema Desde lo que yo pienso Siento Me gustaría Desde mi verdad Que no tiene que ser La verdad del otro Eso es lo sano Tiempo fuera Pero no hay que recoger Y no vamos Sino de que Mira estoy bravo Y ahora no puedo hablar De ese tema Vamos a hablarlo más tarde Pero sí creo Que ustedes Pudieran trabajarlo Porque dices Que la relación Es muy joven Tiene dos años Dos años Entonces La relación De la convivencia Cuesta mucho Cuesta mucho Entonces a veces Hay cosas Que son mal manejadas Pero que cuando aprendemos A manejarla De manera adecuada Se soluciona Al conflicto Se aprenden A enfrentar Los conflictos Desde una manera Más saludable Que es la asertividad Y la relación Puede continuar Muy bien Pero hay que Trabajarla Los dos Querida Ok En cualquier momento Mi gente Iniciamos con la rueda De prensa Que tiene Salud pública Todos los días A las 10 de la mañana Así que La programación Es regular De consultar Con una simó Da paso Para que todos Estemos informados De lo mismo Mientras Vamos a seguir Conversando En lo que Nuestros productores Nos avisan Con Heidi Camilo Voy a repetir El número Ah, me dice Nicabri Que hay una llamada Así que Adelante Hola 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 Adelante Hola Sí, te escuchamos Querida No Hola No te escuches En el televisor Es una pregunta Ok Bueno Miente Cuando llamen Tienen que bajar El volumen Tienen que bajar El volumen Del televisor Para poderles Escuchar Eso es muy Importante No se escuchen En el televisor Que hay un retraso Triple Ahora Cuando llamen Tienen que hablar Buena Sí, buena Baja el volumen Amiguita Baja el volumen Sí, tiene que bajar Ese volumen Señores Yo hablo como chivo Buena Ahora sí Adelante Sí, buenos días Buenos días Un placer Saludarle a la doctora Y a la jovencita Que está ahí ¿Cómo está todo por ahí? Bien Muy bien Gracias Este Bueno Mi testimonio es Que yo tengo Veinte años De casado Y este Como le digo En las relaciones De pareja Siempre hay Dificultades Y siempre hay Problemas Pero Dentro de lo que cabe Imagínese usted Durar veinte años Con una pareja No es verdad Que no puede haber Algún tipo de conflicto Pero siempre Lo hemos manejado De la mejor forma posible Con respeto Con amor Y yo digo Que cuando Hay una familia Que tiene Los principios Cristianos Que tiene Valores Humanos Pues Yo el consejo Que le doy A las demás Parejas Es que De verdad Cuando hay amor Todo es posible Todo es posible Ahora Yo siempre Le he dicho A mi esposa El día Que yo Te tope Ese día Yo me voy De la casa Porque La mujer No se hizo Para maltratarla Al igual que Yo también Le digo a ella A mi No me puede tocar Ni con el pétalo De una flor Porque si yo Te he respetado A ti Tú también Tienes que Respetarme A mi Y nos hemos mantenido Así durante Veinte años Y de verdad Que lo mejor Que hay en una relación Es la comunicación Pero una comunicación Que sea fluida No es decir Vamos a sentarnos A hablar Y que de esa conversación Pues surjan Inclusive más conflictos Sino Que esa conversación Que se haga Es para Recarcir Eso que sucedió Y Volver A la normalidad Que tengan Feliz día Cuídense mucho No salgan de casa Este Yo soy Fiel seguidor De la doctora Nacimo Como de todo El que Participa En el programa Y es un placer Saludarla Y decirle Que la queremos mucho Que cuiden a su familia Y sobre todo De que cuando hay amor Todo es posible Que tengan feliz día Gracias Muchísimas gracias Mira que lindo Me encanta Que este señor Llama Y eso habla De Óyeme Estamos teniendo Cambios importantes Él habla de Veinte años De relación Que no son fáciles Que es verdad Que hay Dificultades Y es verdad Pero que lo hablan Se sientan Y que tiene muy claro El tema del respeto Bidireccional No es que yo no te voy A topar a ti O te voy a ofender Es que ni tú a mí Ni yo a ti Y podemos resolver Los conflictos Basados en el respeto En el buen trato Señores Cuando tenemos eso Van a ser fructíferas Van a ser fructíferas 829-345-15-80 829-345-15-80 829-345-15-80 Heidi Preguntan a través De las redes sociales ¿Qué se hace Cuando es una relación Donde hay niños Incluidos Y la toxicidad Los ha alimentado A ellos también? Ok Muy fuerte Muy fuerte Porque Ahí no es Un tema Simplemente De pareja Sino que envuelve A los hijos Y que a veces Se cosifica A los hijos Y se vuelven Un instrumento En una batalla ¿A qué me estoy Refiriendo? Estos hijos Son utilizados Como los peones En un juego De ajedrez Donde Si yo no te puedo Vigilar a ti O no te puedo Tocar a ti Mando a uno De los muchachos ¿Tú sabes La cantidad De personas Traumadas En su adultez Y cuando Uno en consulta Le pregunta Mira ¿Pero de dónde Viene tu desconfianza? Y uno empieza A explorar Ah bueno Es que mi mamá Me mandaba Vigilar a mi papá O ella busca A mi papá A la casa De la amante Así es Señor Y te lo cuentan Con un dolor Y con una rabia Y mi papá Me llevaba Y mi mamá Me mandaba A revisarle El teléfono A mi papá O mi mamá Me mandaba A acechar a mi papá Y que le contara A ella Pero entonces Mi papá me decía No le diga Nada a tu mamá ¿Me entiendes? Es una pieza Y este joven No importa la edad Olvídese de que Si más chiquito O más grande Eso daña A un hijo Y yo estaba Metido en un Conflicto grande Porque por un lado No quería Faltarle a mi papá Y por el otro lado No quería faltarle A mi mamá Y viven Y viven con un dolor Y viven en esa ambivalencia Tan duro Tan duro Que les quiebra La confianza básica ¿Y qué tenemos? Adultos traumados No hay otra forma Los hijos Son hijos Los hijos No son parte De la pareja Los hijos No son parte De la pareja Usted puede Con su pareja Discutir Amar Tener mil situaciones Pero no puede Meter a los hijos No debe de meterlo Porque los hijos Son hijos Y siempre van a ser hijos Yo soy Bisnieta De mi tatarabuelo Y mi tatarabuelo Hace años Que murió Pero yo sigo Siendo su bisnieta Y le conozco Por referencia De mis padres Y de mis abuelos Exacto Entonces No pueden Meter a los hijos Y si un hijo Está metido Porque se mete Para jugar El rol De abogado defensor Tiene que sacarlo Mira fulana O fulano Yo te entiendo Pero esto es un problema De tu papá Y de tu mamá Mantente al margen Tiene que sacarlo Porque usted no puede Tener un abogado defensor Porque es un hijo No le toca Jugar Estar Jugar En un equipo Porque no son Un equipo En ese momento Entonces No le hagan daño A los hijos No pueden No deben Última llamadita Me dicen por aquí Buenas Adelante Sí, buenas Hola Hola ¿Sí? Haga su pregunta Adelante Sí, buenas Sí, buenas Sí, buenos días Sí No sé No se entiende ¿Verdad? No se entiende No No, no Ahí sí escuchamos Aló No, no No se entiende No se entiende Aló Ahora sí Adelante Le puedo preguntar algo A la doctora Sí, claro Yo quiero saber Mira, yo tengo una relación De nueve años Adelante Pero la pareja mía siempre está Como una desconfianza No sé por qué Porque yo no vivo saliendo De mi casa Y nos hemos llevado una relación Intata No peleamos Ni nada Ok Ok Esta persona dice Para quienes no entienden La pregunta Que ella tiene una relación De nueve años Pero que en esa relación Hay mucha desconfianza Y ella no entiende Por qué Si ella ni siquiera Sale de su casa Entonces eso trae conflicto A la relación Esa desconfianza Heidi ¿Qué opinan ustedes? Querida Eso no es una relación De desconfianza Eso se llama Violencia emocional Control Manilleo Manipulación Eso es aislamiento Fíjate que ella dice Yo no salgo de mi casa Eso es aislamiento Claro Eso es aislamiento Me pelea constantemente Eso obviamente es agresión Me imagino Por lo que ella menciona Que la vigila Que la controla Que les revisa Sus cosas Eso es violencia emocional Querida Tú estás viviendo Una relación De violencia emocional Que si nos ponemos A preguntar Y a profundizar Probablemente Hay más cosas Busca ayuda Busca ayuda Porque estás En un estado De victimización total Fíjate como ella dice En un momento Yo no hago nada Yo Eso fue lo que Dentro de lo que entendí Ella decía en un momento Como yo no hago nada Y yo ni peleo Como que ni responde Para evitar el conflicto El tema está en que eso No depende de ti Quien ejerce violencia Se define En sí mismo Como el El rol superior En una relación O sea Tú no vas a controlar Que él no pelee Por muy bien Que tú te quieras Portar entre comillas Porque eso no es tuyo Es de quien ejerce Violencia Que acumula Esa tensión Y decide Cuando va a explotar Por cualquier cosa Porque cuando tú dices Yo no le provoco Estás asumiendo Que tú eres responsable De la violencia Y eso no es así La violencia No se provoca La violencia Se actúa Desde la decisión De quien decide Ejercerla ¿Ok? Ok Si quieren Hacer una cita Con Heidi Camilo Pueden pues Escribir a través Del whatsapp 829-345-1584 829-345-1580 Ese es el número Para hacer Una cita Con Heidi Camilo Pueden hacerlo Vía internet Vía las redes sociales Vía whatsapp Y por ahí Van a atenderles En un momento Estaremos conectando Con la rueda de prensa Que tiene El ministerio De salud Pública Con la Actualización ¿Verdad? Del tema Del coronavirus En nuestro país Y también Referente a otras Informaciones Que ellos tienen Disponibles A la mano Todos los días A las 10 de la mañana Estamos Esperando Para conectar Con ellos Me dicen Que hagamos Una pausa comercial En el máster Y al regreso Ustedes van a poder Continuar conversando Con nosotros Volvemos en breve A consultando Con Ana Simón Vamos Vamos Estamos de regreso Mi gente En consultando Con Ana Simón En cualquier Pública Para ver La rueda de prensa Que está disponible ¿Verdad? A través del ministerio Para saber En qué Está el tema Del coronavirus En nuestro país Aquí me está diciendo Nicauri Que ya hay llamadas La gente Quiere hablar Sobre el tema De las relaciones Tóxicas De sus parejas Que no funcionan Y ustedes Claro que sí Pueden llamar Al 809-683-8789 Recuerden Que en cualquier momento Conectamos Con la gente De salud pública 809-683-8789 683-8789 Es muy importantísimo Que bajen el volumen Del radio Es muy muy importante Que bajen el volumen Del televisor Para que La doctora Nassimo También como Heidi Camilo Que es nuestra invitada Del día de hoy Pueda escuchar Sus preguntas Bajen el volumen Primero Bajen el volumen Y luego marcan 809-683-8789 Buenas Adelante Adelante Buenas Hola ¿Sí? Sí Para el programa Sí Cuéntanos ¿Cómo están doctora? Muchas felicitaciones Haz tu pregunta Haz tu pregunta Muchas gracias Sí miren Yo tengo un problemita Ya hace nueve años Yo tengo 27 años De casado Con mi esposo Y nosotros Adoptamos una niña Que tiene nueve años La niña No conoce Su padre biológico Pero ya Han habido Intrusos Que le han dicho Que mi esposa No es su madre Y la niña Ya ha empezado Que llora Se siente mal Entonces Yo justamente Cogí el teléfono Para hacer una consulta Yo quiero que ustedes Me expliquen A ver Qué me pueden decir Y cómo me pueden ayudar Déjame ver Déjame ver Si te entiendo La niña Que ustedes tienen Es adoptada Es hija solamente De tu esposa Aquí Bien Cierra la llamada Adelante Bien Por lo que yo entendí Que él decía Es que Tienen una niña De nueve años Pero No me quedó claro Si la niña Era adoptada O si solo Era de su esposa Y le habían dicho Que él era el papá Y Ahora Están preguntando Por el papá biológico Eso fue lo que No me quedó muy claro Bien Pero No importa Cuál de las dos Situaciones sea Tienen que sentarse A hablarle Con la verdad A la niña Las mentiras Son terribles Son Y pueden provocar Inclusive Situaciones traumáticas Tienen que sentarse A hablar Con la niña De la verdad Mira Si la niña Es adoptada Si no es hija Biológica De ninguno De los dos Tienen que sentarse A decírselo Mira mi amor Tú eres nuestra hija Del corazón Tú llegaste a nuestras vidas Cuando tú tenías X meses X tiempo de nacida Tus papás biológicos Son Sultano y Mengano O Mengana Si la conocen O mira Te fuimos a una institución A un orfanato Y te adoptamos No sabemos Quienes son Tus padres biológicos Pero nosotros somos Tus padres del corazón Hablar con ellas Si tú no eres El papá biológico Igualmente Yo soy tu papá Porque tú sabes Que te amo Que te he educado Que te he criado Que he estado acá Pero tu papá biológico Es Sutanito de tal O no lo conocemos No sabemos No sabemos dónde está Pero hablarle con la verdad Porque por duro que suene La verdad sana La niña va a llorar Pero va a encontrar paz Porque ya sabe la verdad Pero si se queda Con esa incertidumbre Rodándole Rodándole en su cabeza Va a tener un profundo Sentimiento de desarraigo Y los humanos Necesitamos arraigo Pertenencia Soy hija de Juan Pérez Aunque Juan Pérez Nunca me quiso Y me crió Miguel Bueno, Miguel es mi papá Porque lo asumo Como mi papá Pero yo sé Que soy hija de Juan Pérez Pero Ok Miguel me dijo Estoy poniendo Nombre fricticio Para que la gente me entienda Pero yo sé Que Miguel es mi papá Yo no conozco A mi papá biológico Pero sé que tengo uno Eso le da estructura Y sentido Al rompecabezas De la existencia humana Tienen que sentarse Porque ella va a encontrar Quien se lo diga Y quien se lo diga De mala forma Y ustedes Que son sus padres Son su fuente de seguridad Su fuente de confianza Su sostén Y ustedes tienen que ser La fuente Donde ella pueda confiar Por lo tanto Tienen que sentarse A decirle la verdad Ella los va a entender Y está bien que llore Está bien que esté triste Pero eso va a pasar Y le va a dar paso A que ella restaure La confianza en ustedes Muy bien Hay más llamadas Recuerden bajar el volumen Por favor Recuerden bajar el volumen En el día de hoy Hablamos con la psicóloga Heidi Camilo Sobre las relaciones De pareja tóxica De esas parejas Disfuncionales Hagan su pregunta Llamando al 809-683-8789 Adelante Ni Caudi Con las llamadas Buenas Aló Baja el volumen Baja el volumen Del televisor Adelante Sí Un momento Aló Sí Haz tu pregunta ¿Me escuchan? Aló Sí Haz tu pregunta Ah Una pregunta La doctora Yo tengo seis años Con mi esposa Entonces Entre veces Ella Ella se pone Rebelde Entonces A veces se pone Que no quiere Que le ponga la mano No quiere Que la vea No te escuches Termina la pregunta Y todo le molesta A ver que ella me dice Ok Pero pues Heidi Él tiene Él tiene su esposa Y A ella todo le molesta Pero ella también Tiene un problema De celos Y ella no quiere Que Él la vea desnuda Ni nada por el estilo Eso fue Es que está Todavía abierta La llamada Entonces no sé Mira Para empezar Cuando alguien me dice Ella se pone Rebelde Eso me da a mí Que están hablando De un muchacho No de un adulto Y por lo que yo Escuché Él decía Entre veces Es decir Que algunas veces Ella No quiere Que él la toque No quiere Que él la abrace Óigame Pero eso no significa Que la relación Está mal Yo tengo el derecho Como ser humano De que hay un momento No quiero que el otro Me abrace Que me bese O no quiero tener Relaciones sexuales Y eso no significa Que yo soy una persona Rebelde Es que es mi derecho Porque la palabra Rebeldía Equivale a sumisión Cuando yo digo Ese muchacho Es un rebelde Es que no está Obedeciendo Lo que yo le estoy diciendo No me está haciendo sumiso Entonces ¿Ustedes entienden Por qué la importancia De las palabras? Entonces Tu pareja Dentro de sus derechos Humanos Tiene el derecho A no querer Tener relaciones Sexuales contigo Cuando ella no tiene Deseo Y tiene su justísimo Derecho De decirte No quiero O hay un momento Señores Que uno quiere estar En En silencio Y en aislamiento Donde uno quiere estar Tranquilo Sentado por allá Bebiéndose Un café Y no quiere Que te abracen O si ha habido Un conflicto Y estoy enojada Por una situación X Yo también Tengo el derecho A mi espacio Emocional Para yo digerir Mi mal humor O me duele Mocional Y eso significa Revejir Significa Hacerse humano Ok Bien Gracias Recuerden que pueden Recuerden Que pueden hacer Una cita Con Heidi Camil Pueden Hacerlo a través Del Whatsapp Ella está disponible Nuestro centro Sigue abierto A través De las redes sociales O sea Pueden hacer La cita Vía Whatsapp Vía Skype Pueden llamar Al 829 345 15 84 829 345 15 80 Esos son los números Para hacer la cita Con Heidi Camilo Siguen las llamadas Pero es muy Importantísimo Que bajen el volumen Del radio No se pueden Escuchar En televisión No se pueden Escuchar Cuando usted Hace la pregunta No se Trate de escuchar Bajen el volumen Del radio Para que así Nosotros aquí En nuestra casita En la transmisión En vivo Podamos escucharles Adelante Ni Caudi Buenas La escucho Le decía Oye Mi pareja Ok Aló Adelante Se cayó Sí Se cortó Se tomen otra Sí Se están cortando Se están cortando La Otra En el volumen Mi gente Buenas Hola 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 Es el programa Que uno llama Para A ver si uno Está en Quédate en casa Sí Sí Haz tu pregunta Aló Dígame Aló Hola Señor Bueno Sí Bueno Adelante Para la doctora Yo tengo 11 años Con mi pareja Antes Yo anduve en la calle Antes de tener mi pareja Y nunca cogí una infección Pero ahora Después que tengo mi pareja A mí no se me está En una infección Y también tuve el papiloma humano Mi pareja no quiere atenderse En el médico Él Llevó los primeros tratamientos Pero entre Entre piernas Él tiene como una Escavia así Blanca Como si fuera polvo Así Bota mucho Y le sale mal Aliento del cuerpo A ver que la doctora Me aconseja Heidi Dile tú Porque si le digo yo Bueno Yo quiero saber Que la doctora Me aconseja Porque Ok Lo que yo estoy entendiendo Es que tu pareja Tiene una ITS O sea Una infección De transmisión sexual Y obviamente Tú también la tienes Tú haces el tratamiento Él hizo el tratamiento Una vez Pero Él no quiere Seguir haciendo el tratamiento Él no quiere Seguir haciendo el tratamiento Bueno mi querida Déjeme decirle Que las ITS Se llaman así Porque son infecciones De transmisión sexual Y No está usando Un preservativo Si él no se trata Esa ITS Que no vamos a A dilucidar Cómo se llegó A una ITS Cuando tú dices Que antes Tú estuviste en la calle Que nunca tuviste Una ITS Pero que ahora Tiene siete años Con una Siete o nueve años Algo así Tres 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 Fueron tres años Que ella dijo Sí Pero yo te voy a decir una cosa Heidi Tú estás siendo muy romántica Yo soy ella Y hasta que tú no vayas Conmigo no hay relaciones sexuales Punto Es que no pueden Tener relaciones Tú sabes por qué Ni con preservativo Ni con preservativo Es que no te lo pueda aflojar Es que no Y punto Ella se tiene que querer Ella tiene un virus Del papiloma humano Que es una complicación grave Sí Porque no se cura Entonces él no Él no le da la gana de ir Porque como él No Porque no Porque él es Superman Bueno Ya que tú eres Superman Resuelva con su mano Con lo que usted quiera Mi hermano Pero aquí No Pero es que uno tiene que Tener ese Cuidar la salud Sí Claro Si él no se trata Querida Que nunca van Y al contrario Se va a cronificar Se va a complicar Y va a ser algo Muy difícil E inclusive Déjame decirte Que si él No hace el tratamiento Tu salud Tu salud Se puede complicar Mucho Y Dios No lo quiera Se puede complicar Tanto que llegar Hasta un tema De cáncer Porque recordemos Que el papiloma humano Tiene algunas cepas Que pueden derivar En cáncer De cuello uterino Entonces no es Que se lo esté inventando Ana Simó O Heidi Camilo Es que lo dicen Las investigaciones Entonces si tú Te sigues acostando Con él ¿Cuál va a ser La motivación Para que él vaya? Ninguna Y que el tema Del amor Y el compromiso Significa cuidarse El amor No es romántico El amor Es cuidado El amor Es acción El amor No es palabra El amor Es compromiso De cuidar Al otro Heidi Entonces si él No te cuida a ti ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Rocío? Heidi Antes de conectar Con la rueda de prensa Que tiene el Ministerio De Salud Pública Estamos en espera Con el boletín general Del tema del coronavirus En el país ¿Cuáles son esas Recomendaciones finales Como psicóloga Como experta En la materia Para esas parejas Que tienen esa dinámica Y que no están bien Mira Es que La recomendación Sería obviamente Que busquen ayuda Que busquen Asistencia terapéutica Porque cuando usted Revisa Y su relación Está basada En la toxicidad Para seguir Con el término tóxico Y Tú tuviste Una relación tóxica Y la siguiente Tóxica